Querido Gustavo, todo tu equipo, quiero felicitaros por esta hermosa noche que nos estás regalando a estos que amamos la unión cívica radical y que la llevamos realmente en el corazón. Gracias por ver este comité colmado, es realmente regocijarnos el alma y seguramente Gustavo para vos, para todo tu equipo que viene con mucho cansancio, con mucho sacrificio, caminando casa por casa. Barrio y por barrio, este calor, esta energía, esta gente aquí haciéndote el aguante, como decían los muchachos ahí de comienzo, es la energía, la vitamina que necesitamos para salir estos últimos días. Estos últimos días, queridos amigos, que son decisivos, son decisivos para marcar un antes y un después en la ciudad de Anfunes. El 14 de junio, y les pido a todos que como radicales salgamos a transmitir este mensaje de la importancia que tiene la participación el 14 de junio en nuestra ciudad de Anfunes. No es una elección más, no es una elección como la cual estamos a lo mejor acostumbrados cada cuatro años como una cuestión de un ejercicio común de la democracia. En Anfunes están jugando otros valores, se están jugando, como bien lo dijeron los que me precedieron en la palabra, el futuro que queremos para nuestra comunidad. Por eso, queridos amigos, hay que salir, no hay que dejar una casa, no hay que dejar un barrio, no hay que dejar un vecino, un joven, un adulto que a lo mejor no tenga la obligación de ir a votar. Hay que decirle que nos acompañe, que nos acompañe para que este domingo la Unión Cívica Radical tenga la posibilidad de gobernar los próximos cuatro años de la ciudad de Anfunes.